de la mañana con 34 minutos y nos acompaña en el estudio de Renato Alarcón Guevara, quien es delegado del Issste en Veracruz. ¿Qué tal? Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Coméntenos cómo está trabajando actualmente el Issste. Bueno, pues es una institución muy dinámica. El Issste es una institución que va más allá de solamente el servicio de salud. El Issste es una institución de seguridad y servicios sociales que tiene garantizadas 21 prestaciones para los trabajadores al servicio del Estado. En el caso particular de Veracruz son más de medio millón de trabajadores que están amparados para tener esa cobertura de seguros y de servicios, que evidentemente uno de los más sensibles es en el tema de la salud. En el Estado de Veracruz tenemos 85 unidades médicas que van desde Pánuco hasta Las Chuapas, 5 hospitales de segundo nivel, uno de tercero que es el de Veracruz, unidades de medicina familiar que dan la cobertura de primer contacto en el tema médico. Tenemos dos estancias propias infantiles donde tenemos cerca de 400 niños, hijos de derechohabientes, 6 estancias subrogadas, centros culturales, centros deportivos. Es decir, es una gama y una dinámica muy compleja porque dentro de todas las prestaciones que se pueden dar incluimos también la parte de las pensiones, que es algo importantísimo. En el caso particular de nuestro Estado son 50 mil pensionados del Issste para los que destinamos anualmente una cantidad alrededor de 6 mil millones de pesos para garantizar el pago de sus pensiones, siempre puntual y siempre íntegro. ¿Ese es lo que se tiene de presupuesto para estar trabajando? 6 mil millones es solamente para pensiones. El presupuesto total del Issste, la derrama económica agregada del Issste, es de alrededor de 15 mil millones de pesos al año. ¿Suficientes o no suficientes? Bueno, suficientes para cumplir con la expectativa, pero evidentemente necesitaríamos más porque las prestaciones que tienen los trabajadores evidentemente son muy necesarias para muchos y no habría un presupuesto que alcanzara. En el tema de los préstamos personales, por ejemplo, damos alrededor de 25 mil préstamos personales, en el caso de Veracruz. Hace unos días que vino el encargado de la Dirección General Luis Antonio Godín Herrera, daba a conocer los datos de que el Issste a nivel nacional es la segunda entidad financiera que presta dinero solo después de Banamex, con la diferencia de que nosotros evidentemente no pasamos por un buro de crédito, no tenemos una... No son tan severos. Sí tenemos un mercado cautivo, que son nuestros derechos habientes, se les descuenta vía nómina, la tasa de interés es menor, es baja, porque evidentemente es una prestación, no es una necesidad de financiamiento de la institución, sino una prestación que se va a un fondo revolvente que se sigue utilizando para préstamos. El año pasado dimos poco más de mil millones de pesos en préstamos personales, que es una cifra muy considerable, dado que presupuestalmente estaba calculado que fuera de 800 millones. O sea, se rebasó. Totalmente. Sabemos que están haciendo cambios importantes en las infraestructuras, en las instalaciones de algunas unidades, en algunos hospitales. ¿Esta es parte de la dignificación que se está llevando a cabo por parte del Issste en los servicios que se están prestando a sus derechos habientes? Sí, la realidad es que nuestro amigo Sebastián Lerdo de Tejada, en paz descanse, quien era nuestro director general, le quiso dar un buen impulso al Estado de Veracruz y comprometió y empezó a ejecutar las obras de remodelación de los hospitales de segundo nivel de Tuxpan y Jalapa, la construcción de la Unidad de Medicina Familiar de Córdoba, y hoy son obras que te puedo decir que están muy avanzadas. En el caso particular de Jalapa tenemos un avance del 97%. Lo único que falta es el recubrimiento de acero de los quirófanos, que es una tecnología de primera generación a nivel mundial y que es un recubrimiento de acero que te garantiza la asepsia del quirófano y que en el procedimiento de limpieza, después de una cirugía, de un proceso infeccioso, disminuye el tiempo. O sea, si yo tengo que esperar tradicionalmente dos horas para garantizar la asepsia del quirófano para que el siguiente paciente entre, en el caso particular de este currumento es de 30 minutos, lo que tendría que aumentarnos la productividad. En el caso, más cirugías. ¿Cuál es la problemática que enfrenta el liste? La saturación de urgencias, el diferimiento de citas y la saturación en el número de cirugías. Si disminuimos el tiempo de espera para la cirugía, disminuimos el número de camas ocupadas y evidentemente podemos ser más exitosos. Es como toda una cadena de beneficios que se van. Estamos trabajando en una gestión de camas que se llama, obviamente lo están trabajando los doctores, los directores de la institución y para tratar de garantizar que la atención sea pronta, rápida, de calidad y de calidez. En el caso de Jalapa y Tuxpan, con las instalaciones nuevas que tendremos, estoy seguro que lo podemos hacer. Ya estamos empezando a utilizar a partir de la próxima semana los consultorios de especialidades. La instrucción del director general, Luis Antonio Godina, es que no podemos hacer esperar una obra por un evento de inauguración cuando es una necesidad para los derechos. Así es que ya vamos a empezar a utilizar una parte para tener mejores condiciones. Ha sido muy complicado en el caso particular de Jalapa tener un hospital dividido. Sin embargo, yo tengo que reconocer ahí la voluntad y el trabajo de los doctores y las enfermeras, que han sido titánicos en su labor. Debe ser. ¿Y para cuándo quedaría completamente listo? ¿Ya se lleva un avance del 97%? En el mes de julio tendría que estar lista, ¿no? En el mes de julio. 15 días. Pues en el transcurso del mes, yo creo que en la segunda quincena lo estarán entregando. Pero el tema es que una clínica no se puede apagar y prender de un día para otro. O sea, hoy estamos trabajando en la parte del área privada del hospital civil. Tendremos que ir trasladando poco a poco todos los servicios a nuestras instalaciones. No podemos un día cerrar en uno y abrir en otro. Entonces, son un proceso de transición que los doctores que han conducido este tipo de transiciones me dicen que se lleve entre 40 y 60 días hacerlo. Yo creo que lo importante es que la instalación quede bien, que tenga las mejores condiciones, que le reforcemos ahora, además de la parte de la infraestructura que ya tenemos en el caso particular de Jalapa, de Tuxpan y de Córdoba, que ya se concluyó. Es así, estamos ya en las pruebas finales del equipamiento. En el caso particular de Jalapa tenemos que reforzarlo con más médicos y más enfermeras. Tenemos que garantizar que no solamente la instalación, la infraestructura es la correcta, sino que tengamos a los especialistas para que den la mejor atención. ¿El área de pensiones del Issste cómo va? ¿Ahí no existe crisis? No. La realidad es que el Issste tiene finanzas sanas a nivel nacional. Tiene un presupuesto total a nivel nacional de 208 mil millones de pesos. De esos 208 mil millones de pesos, tiene garantizados el pago para más o menos un millón de pensionados en todo el país, de los cuales son 50 mil veracruzanos. El tema es administrativo. El tema es que son procedimientos que son a veces largos y tediosos y se vuelven burocráticos, pero que estamos tratando de modernizar. El doctor Godina en esta pasada visita anunció que a nivel nacional hemos logrado reducir de 180 días promedio el número de días que transcurre entre el otorgamiento de pensión y el primer pago. Es decir, ya entregaste todos tus papeles, ya te validaron tu pensión. Pasaban a veces hasta 180 días en que recibieras tu pago, o sea, medio año. ¿Cómo sobrevivirían? Hoy tenemos la garantía de que después de que el otorgamiento de pensión se da, el tiempo del primer pago se recibe a los 10 días. Entonces, estamos tratando de ser mucho más eficientes para garantizarle un mejor servicio a todos. Así como el año pasado, el director Sebastián Leró de Tejada, ante la Junta Directiva, pidió que se anulara el pase de vigencia, que era este procedimiento absurdo y me parece hasta que poco ético de pedirle a nuestros jubilados y pensionados, a nuestros viejos, y lo digo no en sentido peyorativo, que dieron un servicio a la patria como maestros, como trabajadores, como funcionarios al servicio del Estado, de que fueran cada dos veces al año a decir, no me he muerto, siganme pagando mi pensión. Me parece muy poco digno. Sigo vivo, aquí estoy. Qué indigno, ¿no? Entonces, me parece que hemos ido avanzando en el instituto. Sebastián Leró de Tejada dijo que no veníamos a administrar el listo, que veníamos a transformar. Y creo que hemos dado los pasos en ese camino. Faltan cosas por hacer, evidentemente tenemos carencias en algunos sentidos, pero estoy convencido que solamente enfrentando los problemas con una inteligencia creativa y con la cercanía necesaria para los derechohabientes, es como vamos a salir adelante en la institución. Así es. Muchas gracias. El tiempo es corto, pero qué bueno que nos estuvo acompañando el día de hoy. Espero y nos acompañe más adelante para seguir platicando sobre todos los proyectos y los trabajos que tienen al interior del listo. Ariadna, me encantará acompañarte las veces que me inviten. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder saludar a todos tus radioscuchos. Gracias. Que tenga muy buen día. Buen día también para ti. Gracias.